Y es que según el presidente de ProBogotá, lo que pasa en la capital del país define el destino de la patria y quienes quieren gobernar esa ciudad deberían darles continuidad a los proyectos de las administraciones salientes para que Bogotá avance. Líderes y habitantes de las 20 localidades de Bogotá se reunieron para conocer cómo está la ciudad en materia de infraestructura, movilidad, educación, medio ambiente, entre otros temas. ¿Cuáles son los grandes temas que se deben resolver en Bogotá en estos años y hacia el futuro? No olvidando eso sí, que Bogotá es el 30% del Producto Interno Bruto y que aquí vive más del 25% de la población en la región como un todo. Es decir, lo que pasa en Bogotá define el destino de la patria. Por lo mismo, es que nos enfocamos en ver qué pensaba el ciudadano a través de las encuestas, qué piensan los expertos, qué piensa el sector privado, qué piensan las autoridades. A este foro asistió el alcalde mayor de Bogotá, que aseguró que están invirtiendo 400 mil millones de pesos en diseños y obras que generarán más de 400 mil empleos. Obviamente una ciudad puede producir igualdad de calidad de vida. Los asistentes a este foro no sólo conocen los proyectos de las entidades del distrito, sino también interactúan con sus directivas para profundizar en los temas que les interesan.